Hola amiguitos, un saludo, bienvenidos al canal, toda la gente que sea nueva, todos los veteranos O no tan veteranos, ¿quién soy yo? Bueno, pues yo soy hasta los 69 y me gusta pasármelo muy bien jugando a videojuegos Desde una temprana edad he empezado a jugar a videojuegos y eso no significa que lo haga bien, simplemente es una forma con la que me gusta Entonces, no, no estoy buscando suscriptores, no estoy buscando ser mucho y famoso, sino que me gusta jugar y me gusta compartirlo Evidentemente, si me pudiese ganar la vida con algo a lo que es mi hobby, mi entretenimiento desde que soy joven Pues oye, ¿quién le va a decir que no? Un dulce Pero realmente no penséis que estoy aquí simplemente para hacer lo que sea por ganar un suscriptor Estoy aquí para pasármelo bien, para haceroslo, pasar bien a vosotros y para que juntos podamos crecer, tanto en la comunidad Como personalmente y como en estos ratos que al fin y al cabo, si yo lo transmito, es para vosotros ¿A qué juego? Pues normalmente suelo jugar shooters, le pego mucho al Pug, no juego Fortnite, no juego Free Fire, no juego Pug Mobile Antes de que lo preguntéis, pero bueno, juego mucho al Pug, juego mucho todo lo que sean shooters y luego también juego mucho survival Son los dos géneros que a priori son los que más vais a ver en el canal, aunque también vais a ver juegos de terror como Death by Daylight Bueno, es una vez que entre Survival y Terror tenemos también a The Forest, que es un juego que me gusta mucho Siempre quiero subirlo, pero me gustaría tener un grupo de gente para jugarlo Así que si estáis interesados, dejad un comentario en el vídeo y así podremos jugar también The Forest juntos ¿Más juegos que juego? Pues muchísimos juegos, tengo un montón de juegos, tengo 150 juegos comprados prácticamente Más... tengo ahora el pase de Origin, otros 130 juegos que están en The Vault Así que bueno, prácticamente si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier curiosidad sobre algún juego No lo dudéis, preguntadme y si hay posibilidad lo podremos jugar incluso juntos Ya para finalizar, soy una persona abierta para jugar con todo el mundo Pero tengo tres reglas súper básicas y súper importantes a la hora de jugar con la gente Primero, tenéis que cumplir los requisitos de Peggy del juego Cualquier persona que no cumpla requisitos de Peggy, no voy a poder jugar con esta persona Es decisión mía, nadie me obliga a ello y la cumplo Segundo, hay que tener auriculares, unos auriculares como pueden ser estos míos, ¿vale? Auriculares, no los altavoces del ordenador, sino auriculares Y tercero, hay que tener un micrófono, un micrófono que sea más o menos decente El de los pinganillos del móvil, eso va como el culo, yo os lo digo en serio Y no me gusta cuando me escucho con eco, cuando se escucha mucho ruido de fondo Una cosa es que tengáis niños o tengáis la tele puesta Si se puede evitar, pero a lo mejor yo que sé, estás con la mujer o con tu madre o con tu padre Él está viendo la tele y no puedes evitar que la apague, ¿vale? Eso es entendible Pero el... No, eso la verdad es que es bastante molesto y ahí sí que no pasa Entonces, si cumplís esos tres requisitos y os apetece jugar con nosotros cualquier día En cualquier descripción de cualquier vídeo vais a tener el Discord Por lo cual, meteros en Discord, pasar parte de la familia en el Discord Vais a ver que tenemos un montón de canales, tengo un montón de canales para charlar Tengo el música party donde podéis poner música Si estamos en directo no podéis poner música por tema de copyright Un canal de spam, por si sois también streamers y queréis daros a conocer en la comunidad que yo tengo O que nosotros tenemos, mejor dicho Juegos gratis, aquí, pues si alguien detecta un juego gratis lo pone aquí Pero compartimos con los demás amigos y así la gente que no tiene la suerte de tener dinero Organización de partidas, que os apetece organizar una partida O incluso yo mismo ya hace mucho tiempo que no lo pongo Le damos Pones ahí Vamos a hacer una partidita de lo que sea Y luego torneos, ¿vale? Si organizamos algún torneo, en el canal he hecho un torneo Por los 500 suscriptores, ahora mismo son 564 El último fue Ninja, que fue ayer Un saludito Ninja por ser el último Pero un saludito a todos los demás, no vaya a enfadarse ahora la gente Que os conozco algunos Luego tenéis canales de voz Normalmente, pues si estamos jugando, os pido por favor que no entréis a saludar O vamos a decir, a molestar Porque hay gente que está jugando con nosotros Y también les descoloco un poquitín Entonces, cuando estemos entre partidas O cuando esté yo solo, podéis pasar, podéis saludar Cuando estemos con otras personas en el canal Pues intentar siempre ser respetuosos Para no tener que poner yo limitaciones dentro de los canales de voz Y bueno, pues dicho esto Muchísimas gracias Darle a la campanita para que os avise siempre cuando Cuando vaya a jugar Normalmente, vale, sí, cierto es Lo podría haber dicho también Pero bueno, para cerrar el vídeo Normalmente suelo streamear Todos los días A partir de las 8, 8 y media Incluso 9 de la noche O más tarde, ¿vale? Porque termino de trabajar sobre las 6 Me voy al gimnasio Una hora, hora y cuarto de gimnasio Más el tiempo de ir y de volver Pues dos horas Entonces 6, 8, 8 y media Pues en fin Total, las 10 Por lo cual Bienvenidos al canal Pasarlo bien Darle a la campanita Darle a todos los botones que tengáis Y nada Nos vemos en directo, chicos Y ya sabéis Me debéis un ronquido Hasta ahora Chao